¡Prepaso, tío! Vale Me pega ¡Corre! Bueno, ahora sí Yo se me olvidó tirar la antorcha, tío Pero que antorcha... Si eso es automático, eh, creo ¿No? ¿Que eso es automático? Si, es automático Si, eso también, entonces Pues cada vez que pega, le haces ese efecto, ¿sabes? Si, ok Si, ok Hombre, ya empiezo a pegar, ¿sabes? Ya empiezo a comprender el porqué la antorcha es decente, ¿no? Si tienes problemas, me lo dices y voy con un sprint, ¿sabes? Dime este... Dime este... Escucha mi lema, ¿sabes? Para rascarme los huevos con una erección No, 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 no Random La primera vez que me... La primera vez que me coja karma, ¿vale? Y voy 5-1-11 Atención, unas criaturas incautas Ya, 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 relax Hola Wow ¿Te has visto la que se llevan puesta, Kim? Tío, pero entonces este objeto está mucho mejor que la tenaza, ¿sabes? Ya, pero este solo para detrás La tenaza Lo malo es que es la de 5, es en donde... A ver si viene Hola Lo malo es que karma Para meter, tienen que cargar la mierda esta de la mente esta El Hola no se entera que lo ven por los altares, ¿no? Nos podríamos ir hacia la araña, tío Nos podríamos ir hacia la araña, tío Yo me la juego... ¡Yep! Es que estáis solos, tío Es que estoy solo, digo Tío No pueden ir contigo, ¿sabes? La cagaste, bullancaste Me lleva asistencia por tirarte a velocidad La cago, pero bien cagada Joder, twister face Se ha comprado un espadón y un cinturón de gigante Mi no entender Ya, hacen algo buffo, dime el buffo A ver qué pasa Después de Sureya me voy a comprar... Velo de A de la muerte, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Bien Si, velo de A esta bien Yuuu, que mete nadie a la puta araña, tío Si, si, la araña es una hija puta, ¿sabes? Si me pongo aquí... Mira, aquí no me mete, ¿eh? Mete si te pones en la boca, o sea... Exacto ¿Sabes la mecánica? ¿Estás aquí? ¿De qué? Que eso, que... Que uno la tanquea mirando para un lado Y otros... Le pegan... Por detrás, entre comillas Por el lado, ¿sabes? Y así no le hace daño Nos han quitado eso, ¿eh? Son unos niños malos Uy, uy, uy Acabo de usar esto en la... Uy, ¡corro! Bueno lo que meto, ¿sabes? Bueno, tío No le he podido tirar el... El bocaos, ¿eh? No te da tiempo a coger la carta, ¿eh? Esto no lo tumbamos ni queriendo, ¿sabes? Vámonos. ¡Demasiado! ¡Uy! Me he tuneado. ¡Demasiado! ¡No! Eso se aturruye y no sabe pasar. ¡Hostia! ¡Que tengo Shure ya! ¡Pues yo! ¡He vencido! ¡A la muerte! ¡A la pucha abajo! ¡Anda! Es verdad que tengo Shure ya, tío. Lo podría haber usado para muchas cosas antes. Es que a mí me da pena usar las habilidades, tío. Que tengo la vida entera, ¿sabes? Aquí hay gente. ¡Vamos! Me ha parecido. ¡Venga! ¡Vamos arriba! Tengo Shure ya y Sprint, ¿sabes? O sea que... Mira, ¿eh? ¿Me has tirado eso? ¡No! Dime, amor. ¿Qué amor de qué? Carro ventiza. Saca. Acá está aquí. Más jales. Están matados, tío. No te preocupes, ¿sabes? Voy a desconectar esto, ¿vale? Que me voy a poner... Ahora viene Olaf. ¡Venga, ellos! Hasta luego, Billo. Oye, por cierto. ¿Qué tal? Joaguito, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Estás saliendo ya ahí a esa facultad? Ha saltado, ¿eh? Sí, a la facultad de esto sí voy, pero... No salgo a darme muchos meneos, ¿sabes? Vale, vale. Pues bueno. ¿Qué? ¿Hablamos, ¿vale? Venga, nos vemos. Vale. No sé qué ha hecho ese tío, ¿sabes? Yo quiero más daño a Chispa Ionica. Chispa Ionica. Chispa Ionica. Chispa Ionica. Chispa Ionica. Chispa Ionica. Yo me iba a comprar un gorro o algo así. Ah, no. Me iba a comprar Relay, tío. Está con calma Relay. No me hayan Indic Toy. Eso es además de cabezas, ¿eh? Twitter Facebook es un cuchillo negro. Es la vida. Cuchillan... pero antes era Pey, ¿sabes? Hab fakt visto. Y había vendido otra cosa en Ap. Se está comprando así. Déjale. Y Chispa Ionica se está comprando con Antorcha. Que más de 200 por aire. Qué meto? Una barbaridad, ¿eh? No entiendo por qué. Prometo. Ostia la que me han metido. Espérate que voy a bachear. Y me compro... Ahora si, por fin voy a poder disfrutarla tío. Chispa ionica. La chispa ionica tío. A ver no es tan mal ítem. El final del ingenio venía o menos. Ten cuidado. Me acabo de curar casi todo lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Ha quedado registrado. Aquí viene Bolivia. Diciendo, aquí estoy yo. No se atreven, sabe, dice, pasando del tema. Hey, están ahí abajo. Vamos. Paso, paso. Toma la chispa ionica como suena, eh. Tu urti chispa ionica tiene que ser bonito. Si, está muy bien. Lagazo. Pon. Tío, pero me deja prendido. Ah, la antorcha tío. Qué asco. Voy para fuera. Pontear la dola. Pontear la dola. Está seguro que llego a por ellos, eh. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos. Todo el lado tío, tío. Vamos a matar. Vámonos, dime. Si te quiere dar la vuelta. Como que nos vamos, eh. Si, si. No ven con nosotros. La chispa ionica... La chispa ionica... La chispa ionica... El elixitirapociones me daba... Si. Me daba attack speed. Me voy a comprar el elixitirapociones. Tirapociones, ¿sabes? Tiratorre, coño. Si, no. Que nos han cogido eso. Que poca vergüenza, ¿no? Acabo de comprar un relays, ¿sabes? Tu ponme el attack speed... El... El movimiento polémica. Yo te lo pongo cada vez que lo tengo, eh. Se pone a 487, ¿sabes? Sin tirar yo nada. Que tengo el sprint y... Y Sureya y la Q, ¿sabes? Que me pongo a correr poco. Mira, ¿quieres que coja? Bueno, ya se va a matar, no, toda esta elixit. No te preocupes. No, se va a matar. Pero bueno, yo voy arriba mejor. Mejor, entonces. Tira. Uy, se teleporta. Que coño. Que bastardo ahí. Un alimento ha sido silencio. Cuidado. Toma ahí, tanto de psiquiolas era bueno. Helmy dice, a ver. Pues no vaya a coger coquinas, ¿sabes? Ahí da comer pipas. Que no me da tiempo de cargar las tres cargas, ¿sabes? Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a conquistar la mierda esta Ahora sí, bueno, no tengo tiempo para volver Venga, eh, que vuelven Ahí estamos, que hico Me he cargado... Sí, no, sí El rango que tiene, la mierda de tu aceleración es increíble Ya está, Twitterfake Me la juego y sprinto para allá ¡Eso es que me guíen! Espérate en 10 segundos. Ya tengo las dos cargas de magia. Ya tengo el sprint. Dame el de estos. Venga ya. Jajajajajaja. Jajajaja. 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 Lo bueno de esto es esto, ¿sabes? Que... Que no pueden defender a la de Nelson ni nada. Vámonos Hola, Af está ahí, ¿no? Hola, hola, Af está ahí Vamos a apoyarle Ya está, ya está Hola, Af, ¿qué haces, mierda más? Vámonos, ¿ven quién es? Vámonos Vámonos, vámonos Hombre, no nos pueden ganar, ni de coña Hola, madre Hola, ¿qué tal? El papá va a venir y no vamos a ir a... ¿Vale? O cojo las otras Focando lax, dice Focando lax 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 Lo van a hacer cambios respecto a eso. Le van a hacer mas ultimates. Yo si tuviera mas carga... No deberíamos hacer otra vez la daña, pero bueno. Putos tios, como defienden, ¿sabes? Por tu lado, no tienes miedo. ¿Pero a mi me hacen daño o no? ¡Júrate! Bueno tios, suerte ahí. Pues kill, tonto. Ah, también. Ten en cuenta que ellos han comprado muchísimo. Yo es que llevo con 3000 de oro en el bolsillo tres días, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Me voy a curar más. Vamos a optar por la táctica de la pared, ¿vale? Vale, y el gorro, tío. Ah, que aquí el gorro es otro. La chica de la pared yo creo que... También podía... Aquí había un texto nuevo. Que dice... Robo de vida. Ah, es verdad que esto quita vida en porcentaje. Tío, vamos a hacer no la araña, tío. Tío, vamos a hacer no la araña, tío. Claro, yo soy un... Vamos a hacer no la araña. Voy. Eh... Me gustan los helisires, tío. Nunca me he comprado tantos helisires, ¿sabes? Me gustan los helisires de aquí. Hostia. Ya se muere. Vamos a tomar nueva poción. Tío, como quita la puta araña, tío. Pero mira como sube... Tengo 36 de... Regeneración de vidas, ¿sabes? Eso es una auténtica burrada. Confierta en tu instancia. Estoy por aquí solito. Así que están por ahí las perras judías. Estudios, ¿sabes? Estudios, ¿sabes? Ese no tiene salida. Bueno, nomás deja de trajetear, da igual. Tengo que ver si tiro torres, eh. y ha hecho para la victory bueno pues calma a lo de si en fin 11-12 ahora y y y y